Gracias. 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 a todos los niños que los primeros que están interesados por el concepto de clases entonces los verdaderos 2.0 batches verdaderos 2.0 batches que anunció y en la UGC Classes by Example Channel por aquí para el servicio team y 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 oxm y y en el ambiente de la vida y de la vida de la vida y de la vida y de la vida y de la vida en este caso, y la vida Llama por la pregunta, ya sé blanquilla, que la viva deb21 en lo que se tape de ese preguntante. Cuesta pregunta es la pregunta que la se mata. Y si tú no sabéis, ustedes no se conocéis, si ustedes saben que una una persona en la vida de ese preguntante que la vida es de ese preguntante. En este sentido, el gobierno de los juicios y los propósitos que se biten, dice que la vida, y decir el pregunta de ese Ratio. Y entonces, la respuesta número C, la pregunta, la respuesta correcta. la respuesta la vida de la vida es el primer lugar la más importante aspecto de la diversidad es bhojan ose de adhacic opeyog parisitic tantra con nirván food medición industrial use or fulfillment of ecosystem 4 opción aapke sábí janté jayab vivita bahu piyogi ho tí aap aap o 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 pero aquí es lo que hay para que hay primero me he preguntado que el biodiversidad que el biodiversidad que el biodiversidad y lo que hay luego para que hay la pregunta que el biodiversidad es la Alba que lo es importante que.. Eca seguida option number D especialmente por y que está haciendo esto afiscrito con la cuenta de que que viene que viene de la vida que llega ya que viene 이� shallow el tramo de la vida que llega a la donde viene como lo que viene que viene de la razón por la destrucción a biodiversity es en este caso es la es y y me y y es muy bien es que el derecho a la vida es muy bien es muy correcto 5,5,5,3 a la clase 5,5,5,5 se preguntó si se preguntó cuando es el biodiversidad se celebran que vivita tiene que ser la vida Y si, 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 si. Si, 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 si si no hay en el caso si no hay en el caso si no hay en el caso se aca cuatro line ya puede ser y ayer todos 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 aca ¿qué es si y son en la vida es Cualidad de ser El El de ser El que se puede hacer la pregunta y esta pregunta se puede hacer para hacer la respuesta la respuesta la respuesta las cosas las cosas que te lo que te lo que hay en la respuesta la respuesta ¿Qué es lo que yo quiero? . . . Chayé answer saba que se quiere. Cuatro. Cuatro. Se ve la gente. Cuatro. Cuatro. Es. Pruya. Pandia. Good afternoon. Good evening. Sorry. Good evening. Raul. Guimar. Jee. Tarna. Bhati. Jee. Priyanka. Maidam. Jee. Sabae. Llegando. La. Priyanka. Queya. E. Sabae. La. Eso. Cora. Correct. Answer. Cora. Sabae. Lo. Batara. Option. Dura. Sabae. Dura. es en el caso de la 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 ¿Qué es lo que hay? b e e e e y 2005 e lo y y es y el que se puede ser la falta de la falta de la la opción número cilio correcta answer en la meta en la parte de la la gente pensar en la gente se pensar en el que se puede ser que se puede ser Uruguay, Uruguay, Humadre y Uttar Pashmi Australia en tres meses que se puede ser que se puede ser option número 1 option número 2 y que se ha hecho en este caso, donde hay muchos puntos que se llamen. En el mundo hay 36 puntos que se llamen. Normal Myers, Norman Myers, los que se han visto en los puntos que se han visto en los puntos que se han visto en los puntos que se han visto. es y los niños que pueden acceder a su respuesta para que se acceder a su respuesta no es correcto para que la respuesta no es nada para que se acceder a la otra pregunta bien y con su dacero yunga Heo Gae a Chau 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 la opción número 6, así que todos los niños se le preguntan en este pregunta. El siguiente pregunta es el 11 de pregunta es el 11 de pregunta. ¿Puedo preguntar si, 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 ¿qué pregunta es el problema? ¿Ap los miembros de la pregunta en este tema? ¿Eso? 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 que los hot spots de biodiversidad que los quebrado tropical areas en los quebrados y los quebrados y los quebrados y aquí y el primer punto dice y el bhares en 4 les vibitva que los hot spots Puebhi Imalek Pashimi Imalek Pashimi Ghat Indyman Nikobar Dibb 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 Dústria statement Dibb 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 la qué 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 muy T que lo y pues o j yo je en este caso, si hablamos sobre los hot spots, entonces lo hablamos en el primer statement en el caso, es decir que no es así, 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 es option number D is the correct answer of this question ठीक है चलिए खेर प्रिया पांडे जी ने सायद लगा दिया लेकिन आंसर सही दे दिया निर्मला सेनी जी बिलकुल correct answer मेडम जी बहुत अच्छा शाबबाश सही जवाब आपने भी दिया है और अगला मैंत्वकुल प्रशन फिर से आपकी सोच को और विक्सित करेगा आपके ज्यान का और वर्धन करेगा आप पढ़ लो जैविवित्ता को और कल की ग्लास में भी बायो डावर्सिटी से सम्मदित questions ही मैं आपके सम्मोप रखूँगा मेहत्वपुल प्रशनों का संगलन एक एक करके होगा आपके सामने और आपकी तैयारी को परक लेसा 자 Universum कि ऑपरों होज की बारैों मेर तो प्रशने है वह यह रहा आपके साङ्म भारत में जैविवित्ता की y en este caso, las leyes de la mano en las leyes de la mano y a la mano los los que pueden ser exact de correcto es correcto y el el mismo mismo me han sabido también Pashmigat en Pashmigat o Sri Lanka chitra es que atritz la Guntza porví Himalaya Indoverma chitra y sundalicidad esto en el bharata en bharata que a su pas que kia hay hot spots o 36 y 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 la guagua que de 115 metros de los pasos de la vida en el ser, en el ser, ya no gana america que california, la guagua que de 115 metros de largo, la guagua que de 115.5 metros de largo, y dónde se encuentra, qué se encuentra en la vida, el答o es lo mismo, ahora, Es decir que lo que sea que sea más que la pregunta es que sea más 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 que el caso de los niños y 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 de la humanidad su poder no ver de haber visto como me amas si me amas tiempo 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 si me amas la bucha Mauritius cuando ¿Vos se se ¿Vrasta 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 en la Jessupunda que se puede hacerlo aquí para la Aguaские que no toà Baja la pregunta que en este punto es que perecho se será tomando que no es el determinado de nacido de la Primera ¿Quién ota? ¿Opción nombréas nida, ¿Opción nombréa, ¿Opción nombréa Baja Yaquanta? ¿Opción nombréa Aqarwala, ¿Opción nombréa, y ловida la realidad sonrisa se la realidad la realidad en la realidad y la realidad es 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 si es 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 correcta la pregunta es te si está y y y y a todos los niños en esta pregunta de la respuesta en la red data book en las cosas que son tienen aquí dos en la red data book en la vida en la vida en la vida y los 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 las 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 que no se informe de los que se informe de los que se informe de los que se informe de los en el punto de la palabra y el lo que sea que sea el organismo relatera el estrés y 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 red data book or red list se sambandit sangatan yoha por option number b iucn iucn international union for conservation of nature he yoha sangatan joh red data book jari kertahe red data book meh sankatapan jeevon ki prajati yoha ki suchi hooti hai jinke sandachan ki visextor pa awashaktan hooti hai ठीक है भई अगला वैतो कोई प्रष्ट 18 प्रष्ट है क्या आपसे पूचा है सूचिये समझिये और फिर इसका जवाब दीजी विलुप्त होने वाली prajati yoha की चैनित करके बताना है कि किस पुस्तक में विलुप्त के कगार पर विलुप्ती के कगार पर जो प्रजातिया पहुंच उनकी सूची होती है बहुत सरल प्रष्ट है इसको भी नहीं लगा पाए तो फिर कब लगाओगी जल्दी से लगा डालो फटा-फट इस प्रष्ट का राइट अंसर मेरे बार-बार-बार-बार बूर रहा हूं हर खुसी को खुसी मत समझो हर गं को गं मत समझो और जीना अगर हर हाल में तो अपने आपको किसी से कम मत समझो फटा-फट लगा डालो इस प्रष्ट का राइट आंसर राउल कुमार जी नवीन भाया जी प्रिया पांडे जी गुट्टन जी निर्वाला सेनी जी रेनु गुलसरेष्ट जी सभी बच्चों ने जवाब दिया है और एक स्वर में आप्शन नमबर बी को इस प्रष्ट का राइट आंसर माना है जो की बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर आप्शन नमबर भी राइट डाटा बुक में विलुप्ति के कगार पर मौजूद जो जीव हैं या जीवों की परजातियां है उनका वरण होता है उनकी सूची बद्दता होती है उनकी सूची होती है अगरा व्यत्तपूल प्रष्ट स्क्रीन पर आपके सामने 19 वा प्रष्ट है और 19 वे प्रष्ट में आपसे क्या पूचा गया देखिये सूचिये समझिये जवाब दीजिए ya ha para usted púchaga es que niña lecita se conza un praní samón samkata apanjajatí que semborg me a que one of the following animal groups comes under the category of endangered species mahan vartiy sara kasturi vrg la pan da ish even ne gada kasmiri maam rg chital nil ga or mahan vartiy sara yam ta indua anu kum rg 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 sara same puchy mhkag nil ga nil ga chital 4 options aapke saambe correct answer lagar right answer kya ay bata djee fatah 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 ish presently correct answer kya ay bata djee fatah 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 or ish presently correct answer kye charchah agar may aapke saath kron to dhe ke iucn iucn na maksang return jari kata ish 2012 jari kyi tiyo suchi jari kyi tiyo us ke regarding us se sambandit joh panchi us me dhe rakhye thay unka option number a mahal bharati sara great indian western kastur imra lal panda or a c even negada jy jy panchi dhe rakhye te jy sankta pan jatiyo ke sambarg me a tiyo unka option number a me dhe rakhya a option a ish correct answer jy sa ki a 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 y ya y 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 notar que por que bueno es Yudh ko haro ghe Tampi tuve svarghti prafti Hoggi Tehik Usi prakara Ya Chieze Yaha Par Parishnuk Ke answer Sahi Dete Ya Baut Achi Wata Ape Sib Kuch Ata Agar Agar Nain Dye Ya Nain Ate To Seekhne Ka Aucar Ya Klas Ape Loge Ko Pradhan Kerti Ape Seekhye Ape 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 Prakashna Screen Prakashna Rakhna Ape Next Screen Prakashna Ape Kish Kish Which Of The Following Indian Birds Is Of The Most Endangered Variety Option Number Golden Oriole Option Number Great Indian Bustard Option Number C Indian Phantel Phyjian Option Number D Indian Sun Bird 4 Options Ape Right Answer Laga Ape Anand Sing Anand Ane Class Kul In Me Chal Correct Answer Bata Do Bita And Jou Bhaia Ape Motivation Kurovar Ji Ape Kalo Pata Chal Ghe Na Kaisi Ape Admission Dena Hai To Bus Ape Is Pryshna Right Answer Lagi Kais Pryshna Correct Answer YouTube Par Kewal 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 y y y y y y y yo ya 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 iyer rarás yo ayer que las que hay 21 de que que haya pose rar a hacer pone que ha la vida de bharat que de bharat que casta te procura vaca vaca hay vaca vaca se por se que hay se que y la pregunta ¿Qué es lo que ha? ¿Aponemos qué es lo que nos crea? ¿Aponemos en la vida? ¿Se crea y se crea y se crea y se crea correcto answer. ¿Llegará y me lo que nos crea. ¿Y ahora por la pregunta ¿Aponemos en la pregunta ¿Aponemos en B, C, D? ¿B, C, D? ¿Renu, Kulsa, J, B, ¿Quddan, D, D, ¿Nirmala, Sene, J, B, ¿Priya, Pandey, C? ¿Aponemos en la pregunta ¿Aponemos en la pregunta ¿Aponemos en B, ¿Aponemos en la pregunta la primera me da la primera lo que estaba ahora mismo ahora lo que hablo lo que está la opción número C code número C la respuesta es tiene la 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 en la vida de la vida es un caso correcto y el caso de la opción número 3 y el 3 y el 4 y el 3 y el 3 y el 4 es el caso de que alok sinji jayin si que ahora voy a tu compresión por la pregunta de que se sache se sache de que se sache de que se sache de que no leque tu me parece que una vez que no es que no es lo que no es lo que no es lo que no es la causa de lots de biodiversidad en el tronco de estar expansión of roads, urbanización, urbanización, banjo, púmica, of forestation of barren land, y una opción es 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 la clase de la clase de la clase de las personas que se han hecho bien hoy ayer y ayer y ayer y ayer y ayer hasta que el ya que hay gente no escucha lo exam por oficial y aps para install y aps 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 y suscríbete y suscríbete y y y y y y y y Erfolg Jack el 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 Gracias.